Saludito Luis, Fernando Gracias Jaime, gracias, bendiciones Saludito Luis, hasta allá, hasta la tierra del vallenato y la bandeja paica Mónica Monterrosa Este se llama el combo Libertad, Mónica Esto es, apoyemos el canal de Carlin, de Sandrita, apoyemoslo Se llama Sandrita en la Santaneca, con mayúsculas Un saludito hasta Venezuela, Benicatra, bienvenida Yo le doy el saludo, Alba Saúl Morales, bienvenido, saludos, teniciones Gracias, gracias Ok, gracias Carla, ok, gracias Aquí es, aquí es Apoyemos el canal de Sandra la Santaneca Como todo mayúsculas, Sandra la Santaneca Gracias, gracias 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 Gracias, gracias